Así es amigos usuarios y usuarias de KTTV, hasta ahora realizamos el contacto informativo desde la Redoma de la Piña, exactamente en Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar. Para ser más exacto, en la estación de servicios de PDVSA, exactamente en Moviluno, donde hasta ahora podemos observar cómo se está garantizando el servicio de suministro de gasolina a toda la población adyacente a este sector. Es necesario resaltar que la Guardia Nacional Bolivariana se encuentra de alguna u otra manera garantizando lo que es el suministro del servicio público a toda la población que se ha acercado acá. Otro punto importante también es resaltar que no se está haciendo las olas de la madrugada, sino se está garantizando parte de este suministro directamente, sin intermediarios, sin venta de personas que se aprovechan de la secundaria. Y recordemos que el producto de bloqueo ha generado de que por diferentes disolventes, pues el material de gasolina ha generado parte de este retraso en esta población acá, no solamente en Puerto Ordaz, sino en otras zonas, acá, a dicha guía. Vamos a volver a observar cómo los bomberos de la bomba se encuentran, de alguna u otra manera garantizando con orden el suministro del servicio a todos los usuarios, de alguna u otra manera se han acercado acá, para precio justo y de manera organizada. Para obtener el vital níquido podemos observar todos los diferentes organismos también, así como hay una cola también para organismos públicos, como podemos observar un GICT, de la Corporación Venezolana Eléctrica, Corpo LX, que se encuentra también garantizándole su suministro, pero también la población en general está llenando su tanque de gasolina para sus labores diarias, es decir, de alguna u otra manera se le está garantizando la población parte del garantizo de este suministro de gasolina, recordemos conjuntamente con la Guardia Nacional Bolivariana que se le está garantizando de manera organizada a todos los usuarios, tanto de población civil como también entes del Estado para garantizarle parte del suministro. Esta es la información que recordemos hasta ahora, cuando son las 7 y 1 de la mañana, recordemos desde Puerto Ordán, exactamente la reoma de La Piña en la bomba de PDVSA Móvil 1. Con esta información retornamos el pase a los estudios en Caracas. Adelante.